Habitualmente, cuando utilizamos otro tipo de juegos, tradicionalmente había muchos que estaban relacionados con cosas totalmente funcionales. Cosas totalmente funcionales como, por ejemplo, hoy día está el deporte del lanzamiento de jabalinas, cuando proviene de lanzar y matar animales y cosas de estas que tenían más puntería, cosas de fuerza exactamente igual. Las cosas que hay en gimnasia deportiva vienen de cosas totalmente funcionales de cómo aprender para subirse al caballo, etc. A un caballo para ir a la guerra. Entonces, hay un juego que yo me he inventado que quiero que hagamos ahora y es que vamos a jugar a pillar. Vamos a jugar a pillar normal y corriente y cuando yo diga ya, el que esté fuera de una colchoneta azul, solamente se puede poner uno por colchoneta, tiene que ir a patacol. ¿De acuerdo? O sea, va a ir corriendo, se queda pato hoy, vamos a empezar. Y entonces, este juego tiene más cosas que ahora os iré explicando. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a empezar. Se queda él y va pillando... No, no, va a ir corriendo por el espacio. No, 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 eh, eh, no, 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 no. Las colchonetas, quietas, las colchonetas, quietas. Solo. Hay que estar dentro del cuadrado, ¿no? Sí. Todo el mundo tiene que estar dentro del cuadrado. Cuando yo diga ya, cuando yo diga ya, es cuando... Bueno, más bien, cuando sirve, cuando sirve, que es más fácil, es cuando todos tienen que estar dentro de una de esas. Si tú tocas a alguien, se queda. ¿Vale? Esto es rápido. Venga, empezamos. Eso es lo que quiero, que seas chico. Vale, ya tenemos a dos que van a tres. ¿Quiénes son los tres? Cuatro, cuatro. Pues esos cuatro, está fuera, más dentro. Vale, todos esos son los que se quedan ahora, pero van a pata coja. Pero se quedan todos esos. Pero, parar un momento, dejar la pierna bien normal, pero ahora quiero introducir varias cosas. Vamos a seguir jugando a pillar. Mira, pero a este juego yo, espero que sea tradicional dentro de unos años, porque acabo de inventármelo. Ahora mismo no es tradicional, sino que acabo de inventármelo. Y entonces la idea es la siguiente. Yo quiero que este juego sea funcional en cuanto a que para los niños chicos pueda servirle en caso de emergencia. Por eso a este juego le he llamado Emergencia. Y consiste en lo siguiente. Estáis jugando a pillar. Cuando yo diga silbo, si os ponéis encima de la... hay menos colchonetas que niños, que jugadores. Pues entonces uno se pone y tiene que pillar a pata coja. Y mientras en este espacio está introducido, estáis tibial. Si yo digo la palabra fuego, lo que tienen que hacer todos es ir despacio en cuadrupedia y salir por las puertas. ¿De acuerdo? Las puertas son aquellas. Tenéis que poneros en cuadrupedia y salir. Y no es cuadrupedia, no es que yo voy así, no es todo en cuadrupedia. Si lo hacéis mal, habrá que poneros algún castigo o poneros a pata coja o lo que sea. ¿De acuerdo? Si digo inundación, lo que tenéis que hacer es salir corriendo por las puertas y poneros encima de aquellos palos. ¿De acuerdo? No, no. Puedes ponerte donde quieras, pero saliendo por esas aguas. Y si yo digo terremoto, salí en cuadrupedia con esto encima de la espalda. ¿Lo habéis entendido? ¿Lo habéis entendido? Terremoto, inundación y fuego. Y si sirvo, seguimos pillándose, ¿vale? Pues venga, vosotros seguís pillando. Venga, seguís pillando. Sí, ya vale. No, no, eso no es. No, ahora no es. Nada pues, seguís pillando. ¡Fuego! 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 Vale, volvemos dentro, por la puerta, por la puerta. ¿Quiénes eran los que se quedaban? Si pillas ya se la queda el otro. Venga, seguís pillando vosotros. Seguís pillando vosotros. ¡Fuego! Sí, sí, a pata coja. Iván a pata coja. ¡Eh, a pata coja, Gloria! A pata coja. ¡Inundación! ¡Inundación! ¡Vale, venga! ¡Venga! Y ahora, seguimos pillando. ¡Venga, seguís pillando! ¡Terremoto! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Dejáis la...